La Policía Nacional recuperó un vehículo minutos después de que fuera sustraído en el bloque 1 de Flor de Bastión. El asalto lo perpetraron aparentemente cuatro personas, tres hombres y una mujer. Dos de ellos fueron detenidos en delito flagrante minutos después del robo. Se procedió a la persecución enseguida porque gracias al señor que se había tratado de darse a la fuga. En este caso saliéndose del vehículo, sí, el perjudicado. Llegó hasta el PC1 de la Flor donde pidió auxilio a los compañeros y justamente estaba ahí un compañero motorizado. Tuve que tirarme porque ellos me esforzaron sin botón, sin nada, me dejaron, me pegaron. Todo esto tengo aquí partido por dentro, acá tengo cortado. Tuve que botarme del carro y se lo llevaron el carro ellos. A uno de los sospechosos se le encontró en su poder dos armas, una de fuego calibre 16 y una de juguete. Además, el mismo individuo registra varias detenciones anteriores. El afectado, aún contrariado, manifestó que los delincuentes intentaron acabar con su vida. Me hirieron, me encañonaron y entonces hice fuerza porque me rastrellaron y no le salió el tiro. Entonces, de ver que ya no pidieron disparar, aforcé y tuve que tirarme del carro y se me robaron, se llevaron el carro. Los señores se bajan del vehículo, dejan abandonado el vehículo y se dan a la fuga a pie. Por lo cual, enseguida, también reportamos a la central para tratar de cerrar todos los callejones. Informó Jorge Salazar.